Maestra hispana acribillada de al menos 10 balazos frente a un amigo. Los sueños de Adriana López de terminar una maestría y volverse directora de escuela se los rompieron a balazos cuando regresaba a su casa con un amigo. Mi corazón está completamente roto. A mi hermosa, feliz, alegre y amada tía, un hombre horrible le quitó la vida. Escribe, en su cuenta de Facebook, Gabriela Gómez, sobrina de la víctima, para anunciar la tragedia familiar por la que atraviesan. Según el único testigo del ataque armado, ella reconoció a su agresor, pero no tuvo tiempo para reaccionar. Él simplemente sacó un arma, le disparó y huyó en una camioneta oscura. El departamento de policía de Chicago asumió la investigación la misma noche y tras interrogar a la familia, identificaron a Cristóbal Santana, de 37 años, como el principal sospechoso, aparentemente era su exnovio. Unas 48 horas después del crimen, mientras la familia aún lloraba por la inesperada partida de Adriana, los agentes de la Policía Estatal de Illinois anunciaban en redes sociales la captura del presunto homicida en una parada de tráfico. En el procedimiento policial hubo un intercambio de tiros entre los agentes y un conductor identificado como Cristóbal Santana. Uno de los oficiales presentó una herida de bala en la pierna y fue hospitalizado, al igual que el sospechoso. La Policía Estatal de Illinois dijo que aún trabajan para verificar la relación del hombre bajo custodia con el crimen de la maestra. Es algo difícil por lo que tendremos que pasar por el resto de nuestras vidas, acotó la sobrina de la víctima, quien junto al resto de la familia solo espera se le haga justicia. Yo soy Carlos Moreno Reporta, comenta este video, comparte, únete al debate y no olvides activar las notificaciones para que estés al día con todo lo que ocurre en materia noticiosa acá en Estados Unidos y el mundo, lo que te importa a ti.